¿Sabías que estamos llenos de bacterias, llenos de virus, llenos de hongo por todos lados? Tu cuerpo tiene muchas veces más bacterias que células, así que imagínate, nuestra composición realmente es en su mayoría bacterias. ¿Y eso es malo o es bueno? Bueno, quédate a ver este video porque te voy a platicar sobre la microbiota intestinal y cómo esto puede ayudarte en tu salud y en la obesidad. Pero antes, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte este video para que más gente aprenda sobre este interesante tema. Entonces bueno, vamos a platicar sobre la microbiota, pero primero quiero preguntarte ¿Sabes lo que es una simbiosis? ¿Alguna vez has escuchado sobre esto? Mira, por ejemplo, no sé si has visto alguna vez esas imágenes de los rinocerontes o de algunos animales que traen unos pajaritos en su lomo. Y bueno, uno dice ¿Por qué están siempre ahí esos pajaritos? Bueno, lo que pasa es que ellos se alimentan de las garrapatas, de las pulgas, de lo que se les empieza a subir, de lo que los infestaría a estos animales. Pero pues de esa manera les ayudan a que ellos pues no se infesten y a su vez pues se alimentan. Así que es una relación donde los dos ganan. Algo similar sucede con nosotros ya que dentro de nosotros viven millones de bacterias que a cambio de darles calor, de darles alimento, bueno, ellos ese alimento lo convierten en energía y en muchas cosas muy importantes para nuestra salud. Así que, bueno, eso es una simbiosis y es lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo con estas bacterias. Entonces, bueno, ¿Cuántas bacterias tenemos en el cuerpo? Pues hablamos de que son no solamente miles de especies diferentes, sino que cada una tiene una cantidad impresionante. Hay gente que dice que tenemos la misma cantidad de bacterias que de células y hay gente que habla que son 10 veces más bacterias que células en tu cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en el tracto respiratorio, en el tracto urinario y en el tracto intestinal, por todos lados, incluso hasta en la conjuntiva del ojo puedes tener bacterias. Pero para temas de nutrición, temas de salud, nos vamos a enfocar más en lo que es la microbiota intestinal. Bueno, ¿Cuáles son las funciones de esta microbiota? ¿Por qué la tenemos y por qué es importante? Bueno, hablamos de varias, ¿no? Una de ellas a nivel de nutrición, pues es muy importante porque nos va a generar esa energía y nutrientes a partir de esa comida. Ellos van a poder crear ácidos grasos de cadena corte, van a ayudarnos también a crear vitaminas y a poder procesar ciertos minerales. Hablamos de vitaminas como la K, como la B12, la biotina, el ácido fólico y minerales como el calcio, el hierro y el magnesio dependen mucho de la microbiota intestinal para poder ser absorbidos adecuadamente. También se dice que estimulan a los adipositos, a las células grasas para también producir ciertas sustancias como la lipoproteína lipasa y a su vez ayudan a la expresión génica, o sea, de los genes de la lipasa pancreática. O sea, desde el intestino se está estimulando otros órganos para poder digerir adecuadamente las grasas. Por eso es muy importante que tengamos una microbiota intestinal adecuada. Además de que, bueno, en el colon se produce ese ácido graso de cadena corta muy importante que es el butirato y que se está estudiando ampliamente ya que eso ayuda bastante no nada más a la diferenciación celular colónica, sino también muchas funciones más a nivel cerebral. Recuerda que el intestino se comunica por un eje cerebral al estómago. Hay un eje ahí, un nervio que va desde el cerebro hasta el estómago que es el nervio vago y este comunica toda esta información y es lo que hace que tengamos también una salud mental a través de lo que comemos, súper importante. Además que, bueno, ayuda a que se metabolicen también la microbiota intestinal, ciertos compuestos fenólicos, cosas que tienen algunos vegetales, algunos alimentos que son muy importantes y que sin la microbiota intestinal no podríamos metabolizarlo. También el sistema inmunológico, gran parte de él se lleva a cabo en el estómago, el 70% del sistema inmune lo vamos a estar ahí madurando en el intestino. Esta microbiota intestinal nos va a ayudar a que se diferencie bien, que sepan cuáles son los patógenos y cuáles son las bacterias buenas del intestino. Nos va a ayudar también a acidificar el medio, a producir el moco intestinal para que no se peguen las bacterias malas. Y bueno, también ayuda a comunicarse, se comunican la microbiota intestinal con tus células colónicas. Hay algo que le llaman ahí cross talk. El cross talk es cuando se comunican entre ellas y les dicen por medio de receptores que hay ahí, cuáles son las células que tienen que producirse, cuáles son los linfocitos que hay que producir más y cuáles menos. Así que hay una estrecha relación entre el sistema inmunológico, su maduración, su entrenamiento y la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que tengamos en el intestino. Así que, bueno, hay muchas más funciones, pero no quiero hacer este video tan largo. Lo que te quiero decir es que, bueno, tu microbiota la podemos comparar, comparar, o sea, lo que está dentro de tus intestinos, todas estas bacterias con un jardín, ¿ok? Todos tenemos como un jardín interno. Y bueno, pues de ti depende que lo cuides. Podemos tener diferentes jardines. Ya te puedo poner algunas imágenes por ahí para que veas cómo hay jardines muy bonitos con diferentes flores, con diferentes plantas. Y entonces todo eso va a depender también de cómo lo cultivas, de qué fertilizante le pongas, de qué agua, de qué tanto lo riegues y también de condiciones climáticas y cómo los factores externos tú los puedes corregir, pues cuidándote, ¿no? Y eso va a dar a que tengas una microbiota única, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que naces tú vas a ir colonizando tu intestino con diferentes bacterias. Acuérdate que, como te decía, pues tenemos miles de bacterias diferentes que vas adquiriendo durante tu vida a través de todo lo que hagas. De hecho, desde que naces cuenta mucho, va a haber diferentes bacterias si naciste por el canal vaginal o si naciste por cesárea. Después también si te dieron pecho, o sea, si recibiste lactancia materna o si fue fórmula láctea, también difieren las bacterias por el contacto, pues de besón de la piel de la mamá con la boca. Ahí vas a tener diferentes patógenos también, diferentes bacterias buenas que van a colonizarte, si te dejaban jugar en la tierra, si podías tener más contacto, agarrar las cosas, o cuidabas mucho que tú estuvieras estéril y no agarraras nada. Si tenías ciertas vacunas extras, si tuviste hermanos, no tuviste hermanos, si tú tenías mascota, no tenías mascotas. Todo eso va madurando tu microbiota intestinal y vas teniendo diferentes tipos de bacterias dentro de ti. Y también si usaste antibióticos, qué tantos antibióticos usaste, de qué tipo, si eran de amplio espectro o no. Va cambiando también de la manera en la que te alimentes, si comías muchos alimentos procesados, si comías pocas verduras o muchas verduras. Todo eso va haciendo cambios, ¿no? En los hábitos también, si fumabas, si no fumabas, si dormías bien o batallabas para dormir, te desvelabas mucho. Todo eso va formando tu única flora bacteriana en tu microbiota intestinal que mucha gente dice que cada persona tenemos tan diferentes las bacterias que sería como una huella dactilar, o sea, una huella especial, única dentro de nosotros. El problema es que no se queda como siempre como las huellas, sino que van cambiando día a día en base al estrés, al ejercicio, a lo que comías. Entonces es difícil que se quede así para siempre, pero sí somos únicos, todos tenemos siempre en algún momento una microbiota diferente a la de los demás. Tan diferentes así y tan importante es las bacterias que tengamos, que bueno, también han estudiado que va a haber diferentes porcentajes en cuanto a las bacterias, más de unas que de otras, y han detectado, por decir algo, que las personas con depresión, las personas que tienden a ser más tristes, tienen más de cierto tipo de bacterias que de otras, las personas que son felices, que siempre son muy optimistas, tienen otro tipo de bacterias más elevadas y otras más bajas. Igual sucede con las personas que comen de todo y no engordan, que batallan mucho para subir de peso, tienen ciertas bacterias más altas en comparación con las personas que batallan mucho para bajar de peso, que las tienen al revés, unas más altas y otras más bajas. Entonces, bueno, hablando de este tipo de cosas, pues han encontrado una relación, por ejemplo, en lo del peso, entre si es bacteroides o firmicutes, hay diferenciación. Si hay una que es bacteroides más elevada, vas a tender a ser delgado y la firmicutes elevada te tiende a ser más obeso. Entonces, bueno, hay cositas que podemos hacer ahí para ir mejorando esto, para que tu relación, para que tus porcentajes de estas bacterias puedan crecer de una manera saludable. Y con cada dieta que tú realices va a ser diferente la cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que vas a tener. Pues muy diferente una dieta, por ejemplo, vegetariana, que una dieta alta en proteínas, o una dieta, por ejemplo, como la keto, que hacemos que es alta en grasas. Va a ser diferente también el tipo de keto que hagas, porque hay gente que hace keto sucia, con muchos alimentos procesados, con muchos azúcares o endulzantes, edulcorantes artificiales que también lastiman la microbiota intestinal. Algunos como los polialcoles, como el maltitol, la lactulosa, pues todos ellos pueden lastimar tu microbiota intestinal. Entonces, depende de qué tipo de dieta keto hagas, qué tan limpia es, qué tan sucia es, qué tipo de grasa, si usas más saturadas que insaturadas, si usas más, por ejemplo, vegetales, que otra persona que usa menos vegetales, todo eso va a influir en tu microbiota intestinal. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la microbiota? ¿Qué puede uno influir en ella para que mejore? ¿Qué hábitos podemos corregir por ahí? Pues no abusar de los antibióticos, solamente usarlo cuando sea necesario, cuando te lo prescriba tu médico. Lamentablemente, mucha gente en Latinoamérica tendría a siempre tener ahí antibiótico y aunque no lo sea necesario, siempre al primer dolor de garganta, la primera cosa que notaban y pensaban ellos que era una infección, usaban antibiótico. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque cada que usas antibióticos, y más cuando no es necesario, pues va a estar lastimando tu microbiota. Productos con triclosan, que actualmente hay demasiados, también tienden a lastimar tu microbiota intestinal. El estrés, si sufres mucho estrés, si no controlas eso con meditación o con ejercicio, también vas a tener una alteración en la microbiota intestinal. Si no duermes bien, si tienes malos hábitos de sueño, si duermes muy tarde, te levantas a 10 horas, también eso va a afectar, puesto que también se necesita que ese ciclo circadiano se cumpla para que también tus bacterias puedan, digamos, descansar y poder reproducirse y poder hacer lo que necesitan en esas horas donde no van a estar trabajando. Las dietas bajas en fibra, las dietas con muchos alimentos procesados, como te decía ahorita, hay que tener cuidado, hay que comer más vegetales, cambiar esos hábitos que tenemos a veces malos para que tu microbiota empiece a florecer y empiece a tener más diversidad. Ahora vamos a hablar de los prebióticos, ¿ok? Que pre, su nombre lo dice, es de antes, pre, previo, pues es lo que sucede antes para que lleguen las bacterias y para que los alimenten. Aquí tenemos una definición que dice sustancias vegetales que llegan inalteradas al colon donde fermentan y estimulan selectivamente el crecimiento y actividad de bacterias mejorando la salud del huésped. O sea, son las sustancias, ese tipo de fibra que va a llegar inalterada hasta el colon, hasta la última parte del intestino y quienes van a utilizarla, ahí las bacterias van a fermentarla y van a ayudarse a reproducirse, a formar todo lo que necesitan. Hay algunos tipos de fibras que pueden ayudarnos principalmente los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos como la inulina y la lactulosa, ¿ok? La inulina es la que más usamos en la dieta keto. Acuérdate que todos los prebióticos son fibra, ¿ok? O sea, como la inulina, pero no todas las fibras son prebióticas. Entonces tienes que ver cuáles son las fibras prebióticas que te van a ayudar como estas. Yo recomiendo por eso incluir mucho en la dieta los espárragos que son una excelente fuente de inulina con moderación de alcachofa, la cebolla, el ajo, sí hay que incluirlos con moderación dentro de tu dieta. Los espárragos para mí son buenísimos, así que si puedes, sobre todo al principio en tu dieta, incluirlos dos, tres veces por semana es ideal y más adelante pues mínimo dejarlo una vez por semana. Esto es como si fuera digamos el fertilizante o la preparación de la tierra en un jardín para que sea de la mejor calidad, para que sea un terreno fértil, para eso vamos a incluir este tipo de prebióticos. Otra cosa son los probióticos, ya hablando de probióticos, ahora sí son los organismos vivos, de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del huésped. O sea, son bacterias, son elementos vivos que van a llegar a tu intestino y van a ayudarle a dar más diversidad. No todo llega vivo, muchas veces de millones de bacterias que ingerimos pues van a llegar miles solamente a donde tienen que llegar, pero eso va a ayudar al crecimiento y las bacterias aunque mueran en el camino, esa bacteria va a estimular como quiera ciertas cosas en las bacterias que ya tenemos dentro de nosotros para un mejor crecimiento y una mejor reproducción de ellas. Así que es súper importante empezar a consumir también alimentos que sean probióticos. Esto es como la semillita, pues ahora sí son como plantas nuevas para diversificar bien tu flora bacteria. Por eso es importante que consumas de diferentes alimentos y no solamente uno. Hay gente que se agarra por ejemplo el kéfir y quiere consumir kéfir todos los días y está bien o probióticos orales de cuatro, de cinco, seis cepas diferentes, pero recuerda que tenemos miles dentro de nosotros así que entre más diversifiques tu microbiota intestinal es mejor. Entonces, ¿cuáles son los alimentos probióticos que yo te puedo recomendar? En la dieta que tú entras muy bien el chucrut, por ejemplo, que es el repollo fermentado, la col agria, ese es fácil de preparar, por ahí voy a subir un video donde te voy a enseñar cómo hacerla, es muy fácil y bueno, esa es baja en carbohidratos y con muy buenos elementos probióticos y prebióticos por la fibra que tiene también el repollo. Con moderación se puede incluir el kéfir porque realmente ocupas una cucharadita nada más que es como un yogurt pero muy potente, digamos que tiene cinco a diez veces más probióticos que un yogurt normal, también tiene un poco de azúcar pero hablando de una cucharada a lo mejor cada dos días no va a modificar tanto, digamos, no te va a alterar dentro de tus 25 gramos que tienes de carbohidratos por día igual que la kombucha que la kombucha es un té fermentado la kombucha también se puede consumir pero recuerda que también tiene un poco de azúcar así que si estás en dieta keto si estás buscando la cetosis yo te diría que sea un shotcito un vasito pequeñito así como los shots de tequila un pequeño vasito un día sí un día no una vez al día para que máximo consumas dos tres gramos de azúcar por ahí pero tienen muchos elementos muy buenos para tu microbiota intestinal igual los quesos fermentados mucha gente consume muchos quesos muy blandos yo te diría que utilices los más fermentados sobre todo si puedes impasteurizar por ejemplo como el queso azul danés es muy bueno el queso roquefort hay algunos que tú los ves hasta el honguito ahí que ya trae ahí pues digamos la bacteria o el hongo y eso pues te va a dar te va a ayudar a tu microbiota la va a alimentar y bueno el vino dentro de los dentro del alcohol buscamos no tomar casi nada de alcohol pero se ha visto que trae polifenoles y pudiera tener también un efecto bueno en la microbiota intestinal una copa de vino digamos de vez en cuando una vez a la semana cada dos semanas una copa de vino no toda la botella ten cuidado y bueno este qué más podemos hacer para repoblar tu microbiota cuando todo lo demás falla en algunas enfermedades se ha utilizado algo que le llaman trasplante de materia fecal que si se oye raro se oye asqueroso pero bueno realmente lo que es es transplantar la microbiota intestinal de una persona sana a una persona que está teniendo dificultades se ha usado en enfermedades muy difíciles residuantes de los tríos difíciles que es una bacteria muy mala que se batalla mucho a veces y con muy buenos resultados y ahí fue donde ellos se dieron cuenta incluso que al trasplantar bacterias buenas de una persona delgada a una persona obesa no por eso sino por el clostridium vieron pues que también mejoraba lo de la obesidad y fue donde empezaron a estudiar todo esto pero bueno por eso mucha gente ahora muchos científicos están buscando usarla para algunas enfermedades como Parkinson o para mejorar resistencia a la insulina ya que hay estudios que evidencian pues este que este uso podría ser bueno para este tipo de enfermedades así que bueno eso está todavía por estudiarse está como para el futuro pero pues está muy interesante cómo pueden trasplantarte un órgano así que es un órgano vivo la microbiota intestinal de una persona a otra recuerden pues yo les digo a la gente necesitamos conocernos más a veces vamos a conocer las profundidades del mar hay gente que va a conocer este el universo todas las estrellas planetas porque no empezar a conocernos por dentro nosotros mismos hay mucho que estudiar dentro de nosotros quiero despedirme con una frase que me gusta mucho que leí en un libro que estoy leyendo acerca de esto de la microbiota es una frase de un escritor americano Walt Whitman que decía soy tan grande que albergo multitudes que contengo multitudes así que si somos grandes nunca estamos solos tenemos millones de bacterias dentro de nosotros espero que este que este video te haya servido que hayas aprendido algo de cómo mejorar tu microbiota intestinal y cómo cuidarla porque de eso va a depender mucho tu salud y tu peso te mando muchos saludos y no olvides antes de despedirme si no te has suscrito suscríbete al canal dale like y comparte este video para que más gente aprenda sobre este maravilloso mundo de la microbiota intestinal nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!